¿Estamos mal llamando dioses a lo que son realmente extraterrestres? Pues sí, y sobre todo en la antigüedad. Hoy ya no tanto, porque hoy sabemos lo que es un avión, más o menos. Yo entro en la cabina de los pilotos, bueno, entraba y discutía con los pilotos y decía, bueno, pero si esto no puede volar, ¿por qué vuela? Y los pilotos humildemente me decían, nosotros tampoco lo sabemos. Bueno, entonces, en la antigüedad, en la antigüedad, es lógico, era lógico que llamaran dioses a algo que volaba. Y de lo que, bueno, pues salía, bajaba un objeto, salía unos tipos muy altos, de tres metros, vestidos de una manera muy extraña, que hacían cosas muy raras. Y que tenían un gran poder respecto a Moisés, 3.300 años. ¿Cómo iba a interpretar Moisés y su gente aquellos discos, aquellos escudos de fuego que volaban, o la columna de humo, o la columna de luz que los guiaba por el desierto? Pues es que no podían, no sabían, eran dioses, para mí, ahora mismo no son dioses. Son civilizaciones muy avanzadas, con un proyecto y un programa X, el que sea, para sacar a unos tipos que no eran judíos de Egipto, y llevárselos por el desierto para organizar un pueblo, una identidad nacional, una religión, que diera lugar en su momento a un marco histórico, geográfico, al que tenía que llevar Jesús de Nazaret. Pero esto nos llevaría muy lejos. Juanjo. Bajo su punto de vista, Juanjo, ¿usted qué cree que hay después de la muerte? Vida. Al 150%. ¿De qué manera? Vamos a ver. Yo empecé a investigar el fenómeno OVNI, el fenómeno de la muerte, en el año 68, antes que el fenómeno OVNI. Y me quedé perplejo, porque gente de muchos lugares distintos, que no se conocen, no se han conocido nunca, te contaban lo mismo, o prácticamente lo mismo. Personas que te cuentan cómo su padre, o su hermana, o su hijo, no sé quién, muertos, se les han presentado y les han explicado qué está pasando y qué hay después de la vida. Hace unos días yo estaba en un pueblecito de Sevilla, que se llama Herrera, hablando con un testigo, una profesora, que, bueno, pues iba caminando por el pueblo a ver a su madre, que vivía en una casita, y de repente en una esquina ve a una vecina mayor, se para con ella a hablar cinco minutos, le pregunta por su madre, qué tal, no sé qué, habla, cinco minutos más o menos. Cuando llega esta mujer a la casa de su madre, le dice, me he encontrado a fulanita. Y me dice, eso es imposible, hulanita había muerto seis meses antes. Y esta mujer me decía, la ropa que llevaba daba sombra, y el bastón. Bueno, esos testimonios, yo he podido recoger más de un millar, todo el mundo. Y lo que te cuenta un profesor de literatura en Estados Unidos, en Pittsburgh, es exactamente igual que lo que te cuenta una niña en Pakistán. Hay vida física, no tiene nada que ver con la religión, lo que te vas a encontrar allí. Y de momento, de momento, un cuerpo físico sin órganos. La medicina pone cara rara. Es cierto, y además rodeado de un ambiente ideal. Las personas en ese otro reino no presentan enfermedades, patologías o cuestiones que en un momento dado hubiesen arrastrado a lo largo de su vida. Claro, y bueno, y no hay muerte. Es decir, ellos, los testimonios que yo he podido recibir, no se vuelve a morir, se muere una vez, una. Y yo interpreto además la muerte como una genialidad. Porque si no, ¿cómo pasas de aquí, de la materia, de la imperfección, a un reino invisible y alado? ¿Cómo? Pues con la muerte. Que no es más que apagar la luz. O como decía Jesús, en el caballo de doce a una mujer mayor que tenía miedo a morir, y entonces Jesús se levanta, le acompaña a la puerta de la casa y le dice, por favor, abre la puerta. La mujer abre la puerta y le pregunta a Jesús, ¿has tenido miedo? Dice, no. Pues eso es la muerte. Eso es la muerte. Abrir una puerta. Lo que pasa es que entre unos y otros hemos metido tanto miedo a la gente con la muerte que la gente tiene terror. Eso, me lo has puesto en bandeja. Esto que acabas de explicar, ¿tendría alguna conexión con otro tipo de conceptos culturales, religiosos, como paraíso, purgatorio, infierno? ¿Qué te sugieren a ti esas palabras? Bueno, después de leer los caballos de Troya, la información, primero, Jesús jamás habló del infierno, ni del purgatorio menos. Esos son inventos humanos. ¿Qué interesan? ¿Qué interesan? Pues porque en determinados momentos meterle miedo a la gente con el infierno es positivo para la estructura eclesiástica que sea. Mantener en vilo a la población. Claro, y sometida. Sometida mentalmente. Pero el infierno no existe. Se le hubiera ido al Padre Azul, se le hubiera ido la creación de las manos. Y una de las cosas que repiten los testigos que han visto a familiares o amigos muertos, una de las cosas que repiten es que allí nadie juzga a nadie. Porque no es un problema de que el malo vaya a algún sitio y el bueno a otro. No es así. Es que está todo mal explicado. Y cambiando un poco de tema de caballo de Troya, me están llegando muchos comentarios durante la entrevista sobre la preocupación que tienen muchísimos guardianes, Juanjo, sobre el supuesto meteorito que debe caer aquí en la Tierra en el 2027. No sé si usted sabe algo, pero no sé. ¿Estamos en peligro o no estamos en peligro? Bueno, yo siempre digo que ojalá esté equivocado. Hace tres o cuatro días estuve comiendo en Sevilla con una ingeniera norteamericana aeronáutica y salió en el tema con la conversación sin querer, yo no lo propuse, cómo los norteamericanos, los militares, están trabajando desde hace ya algún tiempo en un proyecto para desviar ese gran asteroide. Yo me quedé asombrado y me quedé asombrado y me dijo ¿por qué crees que se ha enviado hace unas semanas una sonda para que se estrelle con un asteroide pequeño? porque sabemos lo que viene. Pero, insisto, ojalá esté equivocado. Si no estuviera equivocado, la pandemia sería un juego de niños. Habría más de mil millones de muertos en 48 horas por el impacto. Por eso digo que ojalá me equivoque. Ojalá sea un error. Pero, caramba, ¿y cómo es que los militares están trabajando en eso? Gracias. 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 Gracias.